Te relajico, perreando con otro Pero pusieron el disco, que era de nosotros Me miraste a los ojos, te reíste Ya con eso todo me dijiste Pensaba que me superaste porque no volviste Al parecer la baby no me olvidó, así que pendiente Quiero ignorarme pero es que la tensión se ve, se siente Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que si te miente No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes Al parecer la baby no me olvidó, así que pendiente Quiero ignorarme pero es que la tensión se ve, se siente Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que si te miente No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes Quedaron cosas pendientes, una noche caliente, una cena romántica Porque me ves diferente delante y la gente te hace la antipática Quieres quedar como la buena mami Tú sabes que eso sigue siendo pa' mí Mirando fotos en la tuya caí Y no te niego cariñito me di No sé por qué lo intentaste con el siguiente Si para superarme no estás preparada La huella que te dejé sigue permanente Como un tatuaje eso ya no lo borra nada Será que te hago falta bebé Que no te llena con nada Que me olvidaste juré Y al parecer la baby no me olvidó Así que pendiente Quiero ignorarme pero es que la tensión se ve, se siente Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que si te miente No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes Alright, 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 alright Maluma bebe baby Much pretty, much dirty Mamacita I know you miss me